A ver con qué nos encontramos Oh, le brindé a Lali y estaba durmiendo Eh, ¿cuándo está bien, Lalo? ¿Qué haces levantar a esta tarde? Es la hora de dormir Pero aún es hoy Caño, por favor, no, ahora tengo energía para esto Tengo ¿Qué es esto? Pero te debatíba No ¿Te quejabas de que tu reloj está bárbaro? Entonces, pensé ¿Te gusta? Cariño ¿Qué es? Eh ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? Bro, vende de las zonas Hey ¿Puedes ayudar a bajar la hipoteca? Es oficial Se durmió de vuelta Nunca jugué esto Pero siempre tenía las ganas Vamos a ver Chin, 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 chin La llevo hasta la cama A dormir Con ropa y todo Apagale la... Apagale la luz, viste Muy bien Terminamos Arre Amaneció Oh, celular de los chinos Hola Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora ¿Hay algo? Uff Tío Tommy Hola Corre a tal papá Corre, 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 corre Corre tal papá Uh, la verdad que tengo que manejar Digo Caminar con la chica Uh, ya empezamos Bueno, vamos a ver Empezamos acá ¿Qué son? Camisetas de fútbol ¿Qué? Para afuera se ve Bueno ¿Qué es esto? Triángulos ¿Cómo se abre el papelito? Ah, con X ¿Qué dice? Ah, no sé qué dice Pero debe ser Felicoblaño De la base repiola Aumentamos bien A ver si hay algo más por acá ¿Viste? Porque Mirá Mirá, la chica Saca alta selfie Es la noche todavía Triángulo ¿Papá? Esta era esta, la habitación ¿La luz anda? No, no No podemos prender ni la luz A ver Papi Ah, para afuera se abre Al baño es esto Me echamos un gago y vemos Que Cuando no sabe inglés Pero bueno Bien No es nada importante todavía Bien ¿Podemos correr? Que sea correr Uh, estamos viendo tele ¿Qué hacemos? No, mentira Vamos a bajar por acá Primero Vamos a ver ¿Qué hay? Hola No, no hay nadie Ah, ¿qué dice? Pará, quiero ver la tele Eso es eso Uh Guacho Apretaba R3 Pero no sé No sé que decía R3 Pero Uh, loco Pará, que es tenebroso ¿Qué sucede? Pero pará, es de noche todavía Loco No dormimos ni dormimos Se escuchan policías A ver Para, vamos a ver esta tele Vamos para afuera Vamos para afuera A ver qué dan No Hace un frío, boludo Solamente esta tan ¿Dónde está? Ah Te marca para dónde está el coso Claro Yo no entendía nada A ver qué dice Hola Uf Ufa Bueno Déjame ser loca Hubo una explosión Y seguramente son zombies Eh Uh, se me va a salir el corazón de la boca Pará un poquito No vine No vine por acá Eh Hay algo ahí que se mueve Ni a palo Voy a mudarme yo ahí Ni palo Me muevo Ah, la concha Esa es tu puta Me muevo acá de todo Hijo de puta Tu camera lente es genial ¿Quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Está grabando el arma ¿Qué está haciendo ahí adentro? Eh, papá Ah, sí Está armando el caligre Ah, la puta que lo parió Yo otra vez me cagué todo Uf Puto Imaginate que estuviera durmiendo Sería mucho peor Normal que se despertó antes Escúchame Algo malo Deberíamos salir de aquí ¿Me entiendes eso? Sí Sí Uf Oh, oh, oh Vamos, vamos Pero, ¿por qué vas a salir afuera Con todo lo que están ahí adentro? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea Dios No Mientras estás lleno de sangre ¿Puedo manejar? Dicen que la mitad de la ciudad De la presión Uy, ya va a aparecer alguien Me va a caer yo Vámonos Mira cómo se mueve el coche No hay nadie en la casa por ahora Hay otro auto allá Eh, eh, eh ¿Qué pasó acá? Ah, se está yendo la gente Vená Se está yendo ¿Dónde vamos a ir? No hay forma de llegar a través Guacharré Eh, eh Viva, lo paro Otro más Uf Y sí, viste Si no tenés armas Eh, pero va a correr rápido este ¿Qué pasó acá? Uf, un auto chocado No tenía ni idea Dobla, dobla, dobla Tranca, tranca ¿Llegás a atropellar un zombie? Me cago todo No ¿Qué? Trevor El laberinto de cristal Eh ¿Ya tan rápido, boludo? Eso decís vos, boludo Con lo cagado que estoy Temblé dos veces por el pelotudo ese Que caíste vos en la casa Y esta chica Picado Nos vemos, bro Te pensás que soy colectivira Yo la cocha de la Lore ¿Por qué vamos a la ciudad, boludo? Al pedo Yo me iría No me iría a la ciudad A buscar recursos Otra poli Eh, eh, eh Ambulancia Alta ciudad No Y sí, era obvio No Manejá, pelotudo ¿Para qué salida del auto, el tonto? ¡Oh! No, no, no No, eh, eh, corre Me atropelló todo Ah, no No hay gente Eso trata No podemos quedarnos aquí No puedo atravesar Están detrás de mí Allí, allí, allí ¡Aguanta! ¡Ve! ¿Pero qué va a hacer? Pero ahí va a tra... Ah, sí Guacho ¿Qué pasó? Me cagué todo Me va que no está viendo No, papito No te mueras La verdad Está más salvada Que la mierda ¡Uh! 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 ¡Cuadrado! ¡Cuadrado, vuelta! ¡Rompé más, pelotudo! Dale Ya me traspinan las manos La puta madre ¡Uf! ¡Qué camioneta! Está hecha bolsa ¿Por qué salía, pelotudo? ¡Ah! Tal, que tenemos que apretar ¡Oh! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Dame la mano, mano! ¿Qué pasa? Me duele la pierna Me duele el chocho Hasta nada Tendremos que correr Eso, muy bien ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Vámonos! ¡Corran, gente! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guacho! ¡Pero por qué! ¡Guacho! ¡Esa red Mató El hijo de mí Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos No se puede correr más rápido Toda la gente está corriendo más rápido que yo ¡Boludo! ¡Tranquilín, sensei! ¡Capos! O la gente hace todo lo que sea para morir Si no estar en esta infección Perdón, perdón Che, estoy corriendo Uff Mirá cómo va ese ¡No! ¡No! Lo mordieron a mi viejo ¡Ah, por el callejón! ¡Ah, por el callejón! ¡Ah, qué pelotudo que soy! Me fui para otro lado ¡Cuadrado! 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 ¡Jijí! ¡Está muerto! ¡Maldita ciudad! ¿A dónde vamos a llegar? ¡Jijí! ¡Claro! Me matas si yo hice algo mal Bueno, qué bueno que te lo marques ¡Corre, boludo! ¡Que te vienen atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, es el tío! ¡No es el hermano! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya casi llegamos! ¿A dónde vamos a llegar? ¡Doh! ¿Y el tío Tommy? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es ese zombie! ¡No! ¡No! ¡La coche es urbana! ¿Cómo querías que le viste a eso? ¡Claro, la chica está en pata! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¿Qué tengo que hacer acá, loco? ¡Maya me mató otra vez el hijo de Pin! ¿Cómo evitamos eso? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que te viene a! ¿Llegó? ¡Uh! Tenía que correr más rápido ¿Quién es ese? Necesitamos ayuda, por favor Es mi hija, creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles que en este nivel de lo exterior Solicite instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tonto? Te pondremos a salvo y volveremos por el sí Señor, hay una niña Pero... Sí, sí Escucha, mi abuela Hemos pasado mal Solo necesitamos... ¡Mierda! ¡Idiota, qué! ¡Oh! ¡Grande! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, no! ¡No! ¡No, tú te mueras! ¡No! Se murió Está en el otro lado del mundo Murió re jovencita Pobre ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Qué chavo! ¡Por favor, por favor, no lo hagas! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No puede ser, loco El número de muertes confirmadas ha superado las 200 El gobernador ha declarado un estado de emergencia Y a cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego es un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con un grupo desalejado del poder Por fin podemos tomar las precauciones para nosotros Los Ángeles es la última ciudad Que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los presidentes deben reportarse a su zona de guardia Los disturbios continúan por tercer día consecutivo Y las raciones de invierno están a su punto más bajo Un grupo que se se llama las luciérnagas se adjudicaba Las luciérnagas Me acordaba Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas Ahora no pueden unirse de nosotros Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busca el calor Créanle a las luciérnagas Hic informações Entrapelle a las luciérnagas La India Aqui no puede ser Unació en el sentido Lociérnagas 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 Gracias.